Música Sí, con el taller de lavado y engrase Ahí en esa esquina, si la memoria no me falla, había un lubricentro, puede ser Van a ver algo que nadie todavía les mostró Que es el otro lado del cassette ¿Por qué? La generación del 80, sobre todo mi generación, se crió escuchando los cassettes clandestinos de Tangalanga En ese momento no sabíamos quién era Tangalanga, después lo descubrimos Pero lo que nunca supimos es quiénes fueron las víctimas Y yo en base a las pequeñas pistas que aparecen en ese llamado al estilo esquinas Algún nombre sin apellido Con esas pequeñas pistas salí a la calle y salí a buscar a las víctimas ¿Usted es el portero de la casa de la calle Funcala 800? Por ejemplo, salí a buscar al famoso, al mítico plomero de Junín y Santa Fe ¿Sabés qué hice? Porque nada más tenía esto, Junín y Santa Fe Que se llamaba José y que lo había contratado Un encargado llamado Carlos Me mandé a Junín y Santa Fe La recorrí entera Junín, desde Juncala hasta Córdoba Tocando todos los porteros eléctricos Para ver si hayan conocido un encargado llamado Carlos Que a su vez ese tipo conozca a un plomero llamado José Y que ese tipo viva en el 650 Porque yo nada más tenía los tres primeros números del teléfono Es decir, Castelar, Zona Oeste Bueno, así empezó todo El encargado de este edificio se llama Manuel Usted terminó hace poco todo el trabajo de plomería En un edificio de Junín y Santa Fe ¿Cómo se llama el encargado? Raúl Aluti A esa calle no fui una sola vez Fui diez veces En la vez décima lo encontré Es una investigación de cinco años Se van a reír, creo que mucho En función de lo que me dijeron ciertos críticos que la vieron Y algunas personas que vino la película Vi las reacciones y me impresionó No pensé que iba a haber tanta risa Y hay dos momentos para mí emotivos que vale la pena llorar Preséntese a cámara, diga quién es Bueno, mi nombre es Beto Cacela Tangaranista de la primera hora La comunicación con él parece mentira Pero es tremendamente fácil Está estrenada en el famoso cine del Abasto Ok, están agotadas las localidades De este fin de semana que acaba de pasar Y del que viene Entonces, lo que les recomiendo Es que se metan en internet Busquen ese cine del Abasto emblemático Y ya reserven y la saquen Porque no van a conseguir Es impresionante lo que pasó Nunca me pasó algo así en la vida Es la primera vez que algo empieza a funcionar Sin que haya boca en boca José, te cuento por qué te vine a ver Porque en algún momento A vos te jodió Tangalanga El baño se tapó Y era un tráfico de suerte Y por todo el lado Que era impresionante Vayan a ver en serio Víctimas de Tangalanga Vale la pena Perdón, entusiasmado Víctimas de Tangalanga 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 Víctimas de Tangalanga